Desde la polémica salida de Atala Sarmiento de Ventaneando, la conductora no ha dejado de estar en el ojo público. Actualmente Atala es parte de intrusos por lo que su llegada a Televisa no ha sido tarea fácil, pues en los pasillos de San Ángel se ha topado con varias figuras que no están muy felices con su entrada, pues cuando estuvo en Ventaneando se vio obligada a hablar mal de ellos. Aunque la cuñada de La Choco en varias ocasiones se mantuvo al margen en sus declaraciones confesó que se sentía presionada, ya que de cierto modo le tenía que seguir el juego a Daniel Bisoño. Quien se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua además aseguró que durante 14 años estuvo bajo la sombra de la titular, pues ella siempre sobresalía en el programa de espectáculos. ¡Suscríbete al canal!